En la base naval Puerto Boligrano va en el acceso, estamos más precisamente en lo que es la delegación de IOFA aquí en Puerto Boligrano para hablar un poquito con la gente que hoy se ha autoconvocado en este abrazo solidario que se hace en todas las delegaciones del país por lo cual vamos a hablar un poquito con los vecinos de aquí en esta ciudad. Buenos días. Señora, ¿por qué yo no voy acá? Para apoyar todo el hospital y que está muy mal que no hay mujeres, por los médicos que faltan médicos, enfermeros, todo. Y que le aumenten el sueldo a los enfermeros y que los aparatos del hospital se están llevando todo, dicen. Y está vacío el hospital, ya no se puede hacer estudio, nada uno. Así que estamos cansados y es mucho lo que nos descuentan a mi esposo y a todos, a todos los hospitales, a todos. Oye, a pesar de la inclemencia del tiempo y de la situación en la que estamos, estará acá. Sí, igual vinimos. Muy bien. Y ojalá que se mejore y que el gobierno se rosa y que vino, que prometió algo y al final no pasó nada. Muy bien. Bueno, vamos a seguir hablando con vecinos. Bueno, acá, caballero, ¿por qué se hizo presente hoy aquí? Bueno, venimos para ver si se soluciona este problema que hay de IOFA, de las atenciones médicas. Y se definitivamente abre esta delegación para mostrar los inconvenientes que tenemos de servicio. Nada más. Gracias. También aquí haciéndose presentes las chicas de la agrupación, acompañantes terapéuticos Punta Alta, unidos de Punta Alta CTA Autónoma. Bueno, cuéntenos, chicas, ¿por qué hoy están acá? Porque queremos que nos paguen, nos deben desde marzo en adelante y no cobramos nada. Queremos que se nos pague, así podamos seguir trabajando. Bueno, hoy acá apoyando y también llevando la voz de muchos de sus compañeros. Hola, ¿qué tal? Sí, sí, acá estamos apoyando este abrazo solidario al afiliado, porque nosotros también somos prestadores que no nos están pagando. Así que estamos en esta lucha, en esta misma lucha, apoyándolos a ellos. ¿Hasta ahora, desde que ustedes hicieron su reclamo, han podido obtener algún tipo de respuesta? No, no, no. Nosotros estuvimos... Porque llevan meses con el reclamo. Sí, sí, tal cual. No nos están pagando desde marzo. Algunos les han pagado marzo, pero la mayoría nos deben desde marzo. O sea que seguimos en esta lucha y en este reclamo. Ya presentamos petitorio, pero no, no ha pasado nada. Bueno, hoy también van a hacer entrega de un petitorio. Sí, sí, vamos a sumarnos. ¿Se van a sumar? Sí, sí. Bueno, esperemos que alguna autoridad pueda salir a recibirlos. Esperemos que esto que va a ser a nivel nacional realmente se haga visible y hagan algo realmente con lo que está pasando. Señora, ¿por qué está presente hoy aquí? Para acompañar a esto de que la IOFA no responde a los requerimientos de los afiliados. ¿Qué problema está sufriendo? ¿Usted tiene esa afiliada? ¿Tiene algún problema en especial, en específico, que no está obteniendo respuesta? Sí, la falta de medicación. Tenés que venir cinco o seis veces a la farmacia, que no tienen la culpa, obvio, ¿no? Los chicos de la farmacia. Pero hay falta de medicación y tenés que recorrer las farmacias de Punta Alta a ver quién te la da. Que no son todas, son dos nada más. Y encima tenés la cosa... Ponele, te doy el ejemplo. Mi mamá toma una medicación que está posoperada de columna y tiene que tomar tres... No, cuatro cajas consume al mes. En la IOFA me dan las cuatro, pero en las otras dos, no, me dan una. Esa dificultad se está agravando cada vez más. Esa. La IOFA no paga. Las farmacias no se quieren hacer cargo. Las farmacias no se quieren hacer cargo. Las farmacias no se quieren hacer cargo. Las farmacias no se quieren hacer cargo.